El Dorados Convention y Resort se encuentra a 2 kilómetros de Ostepec y tiene spa, piscina al aire libre y pista de tenis. El establecimiento, rodeado de jardines, cuenta con aparcamiento gratuito y un acceso fácil a la autopista MEX 113. El alojamiento puede ser en suites o villas, todas con aire acondicionado, caja fuerte, minibar y televisión por cable. El baño privado incluye ducha y artículos de aseo gratuitos. Las villas también disponen de un salón con sofá cama y una zona de cocina con nevera. El restaurante sirve cocina mexicana. Hay varios bares, cafeterías y restaurantes en Ostepec, a 10 minutos en coche del complejo. El spa ofrece una amplia gama de tratamientos, como masajes y tratamientos faciales. También hay una zona de wifi gratuita. El complejo se encuentra a 9 kilómetros del Parque Nacional del Tepozteco. Cuernavaca y Ciudad de México están a una hora en coche aproximadamente. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.